Los que creemos en Dios estamos rezando por Olivares, dijo esta tarde a la prensa el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó. Monzó venía del Hospital Ramos Mejía, donde junto a otros líderes parlamentarios recibieron antes que se... ...a la prensa del repudio unánime al ataque a Héctor Olivares y el funcionario Riojano, junto al diputado radical Miguel... ...Bas. Por la tarde, Monzó convocó a todos los jefes de bancada y a los legisladores que estaban en el... ...palacio a una reunión, de la que salió un comunicado de repudio al ataque, y la expresión de pesar por... ...la muerte del asesor Miguel Yandón. Mira también Newsletters Clarín lo que tenés que saber hoy, las noticias más... ...importantes del día para leer en 10 minutos de lunes a viernes por la mañana. Recibir newsletter, expresamos nuestra consternación... ...y más enérgico repudio ante el brutal ataque sufrido por el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, se... ...expresó en el comunicado que firmaron los jefes de todas las bancadas, en representación de los integrantes del cuerpo. D. La reunión en el Salón de Elia Parodi, contiguo a Pasos Perdidos, participaron entre otros Agustín Rossi, FPV, y Graciela Camaño... ...frente renovador, que habían estado junto a Monzó en el hospital a media mañana. También estuvo Pablo Cossiner, del peronismo federal, los radicales Miguel Basi y Luis Petri, el peronista José Luis Yoja, y Nicolás del Caño y Romina del... ...pla, del frente de izquierda. Mira también, es todo muy raro lo que está pasando, y muy agarave. No quiero... ...que me lo explique el gobierno, sino el juez, reclamó Camaño al salir de la reunión. Monzó habló con la... ...prensa en su despacho, poco después. Dijo que Yadón recibió cinco tiros, y que en el caso de Olivares una... ...bala ingresó, por el lateral izquierdo de su cuerpo y salió por el otro lado, atravesó todos los órganos. Los... ...que creemos en Dios estamos rezando, expresó... ...Monzó confirmó que Yadón no era empleado ni contratado de la Cámara. El... ...comunicado de diputados expresa, los presidentes de todos los bloques que integramos la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en... ...representación del conjunto de los integrantes de este cuerpo, expresamos nuestra consternación y más enérgico repudio ante el brutal ataque. Sufrido por el diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, expresamos nuestro hondo pesar por el fallecimiento de este... ...pronta recuperación del diputado Olivares, transmitiéndole la cercanía y solidaridad de todos sus colegas legisladores. Nos ponemos a disposición de... ...su familia y comprometemos el aporte institucional que pueda contribuir a la investigación judicial. Solicitamos el pronto esclarecimiento de los... ...hechos, la identificación de los agresores y la eficaz intervención de la justicia para que no quede impune este gravísimo... ...suceso que nos conmociona y llena de estupor. Por su lado, el jefe del radicalismo y gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, también estuvo en el hospital Ramos Mejía, junto al secretario general del partido, José Cano. Allí dijo que... ...es un... ...hecho muy lamentable y ahora todas las miradas están puestas en la justicia y la policía de la ciudad de... ...Buenos Aires, que son las que están investigando el caso. Let's block a des... ...guay.